anuncian que no esperan bebé se dio una gran noticia en el matutino de televisa fue a través de una carta leída por la conductora andrea algarreta quien anunció que llegaría un nuevo integrante al programa la carta también hablaría de que él o la niña ya quería conocer a sus hermanas y que la fecha de llegada se pronostica para este verano quiero agradecer a las muestras de cariño todos los deseos me hubiera encantado ser yo pero no soy yo dijo carilia montijo al aire antes de presentar a la hija de shanik berman tras la tierna noticia carla berman entró al foro para anunciar que ella es quien está embarazada para después abrazar a su mamá en medio de los gritos de felicidad la mención se dio en un entorno de festejo y de vida a la sorpresa y a las muestras de cariño de sus compañeros shanik comparto entre lágrimas y emoción que se sentía muy emocionada de que se convertirá en abuela de que se convertirá en abuela